¿Qué tal Prejus? Estamos listos para empezar, así que ponete cómodo, mandarle link a un amigo que tengas si no está conectado todavía. Ahorita, ahorita es el momento, así que tráete un agua bien fría, unos poporopos y prepárate porque estamos a punto de empezar. Y nos da gusto poder estar aquí de nuevo y reunirnos y conectarnos con todos ustedes, con los Prejus, ahí en casa o donde te encuentres. Hoy me siento también muy contento y estoy bien acompañado. Hoy estoy aquí con Diego Andaraus de Cielo y Tierra. Y hoy vamos aquí a compartir juntos una palabra, vamos a compartir historias que van a aportar a tu vida, así que siéntete cómodo y comienza a disfrutar lo que Dios tiene para ti. Y Diego, de verdad que me da mucho gusto poder estar hoy aquí contigo, poder compartir y poder hablar y quería invitarte y que hoy pudieras aportarle a los Prejus porque si algo he visto es en tu vida, es una palabra, cada vez que te veo de tantos años de que estás aquí en la iglesia y que has compartido, que estás en una banda, la primer palabra que me viene al verte a vos y al ver todo esto que ha pasado es permanecer. Si algo ha hecho Diego durante todo este tiempo en esta casa y en todos sus proyectos es permanecer. Pero contanos Diego, hablándonos un poco de vos. Pues, ¿qué les puedo contar de mí? De verdad que qué gusto estar aquí, Pastor. De primero, gracias por la invitación. Yo estoy re feliz de poder compartir, de salir un poquito también en este tiempo de cuarentena, no quedarme encerrado. Y, pues, contándoles un poco de mí, yo tengo 21 años actualmente, estoy en la iglesia desde que tengo 13 años, o sea, 8 años atrás ya y de verdad ha sido una experiencia increíble, siempre con altos, con bajos, pero Dios siempre ha estado presente y hoy te queremos compartir un poquito de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en mi vida y de cómo Dios va a hacer algo en tu vida también. Entonces, empecemos. Buenísimo, Diego. Y lo que decías es increíble porque, o sea, hoy por hoy tal vez y nos estás viendo en casa y así como Diego y como yo, pues muchas personas atraviesan momentos difíciles, como bien decías, tenés altos, tenés bajos, pasás circunstancias y momentos complicados que a todos nos van a venir. Pero por eso hoy creo que la palabra clave que debe de quedar en tu corazón es permanecer. Si Diego lo pudo de los 13 años hasta ahorita, tú que estás en casa, no sé qué edad tienes, pero puedes permanecer porque Dios tiene planes muy grandes para ti. Y ya que hablamos de comenzar, Diego, hay varias historias de la Biblia. Si te das cuenta, sé que has leído mucho, que has estudiado de la palabra, pero la Biblia nos cuenta historias de muchas personas que permanecieron a pesar de las circunstancias difíciles que vivieron. Y hay una que viene rápido a mi mente que está en el libro, en el segundo libro de Samuel y este habla acerca de los valientes de David. Yo sé que hoy tal vez nos están viendo ahí en casa muchos valientes, pero los valientes de David tenían unas características, ellos permanecieron, ellos no se dieron por vencido y Dios les dio una gran victoria. Y en el segundo libro de Samuel, en el libro, en el capítulo 23, del 11 al 12, dice lo siguiente, y te quiero leerte esta traducción que Dios habla hoy. Dice, tras Eleazar seguía Sama, Sama se llama a este valiente, hijo de Agué el Ararita. Cuando los filisteos se reunieron en Leí, donde había un campo sembrado de lentejas, las tropas israelitas huyeron ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos, y así el Señor alcanzó una gran victoria. ¿Qué te viene a la mente a la hora de compartir esta parte de la Biblia, Diego? A mí una cosa que me impresiona es que Sama, dice, se plantó, yo me imagino, ¿quién de nosotros se plantaría viendo un ejército enfrente de uno? ¿Qué haríamos? ¿Qué es tu reacción natural? O sea, si viene un ejército y te va a atacar, y ves que tus amigos o tus compañeros ya salieron corriendo, o sea, tu reacción natural es también salir corriendo, o sea, hay que estar muy loco como para pensar de que vas a poder ir solo contra un ejército. Pero a mí lo que me impresiona de Sama es que él dijo, no, yo tengo una promesa, yo sé de que tengo que servirle a David en este caso, ¿verdad? Y a mí lo que me impresiona es que él hizo la voluntad de su rey, o sea, de David, aún en medio de esa adversidad y que lo habían dejado. Él sabía que su propósito era servirle a David, entonces a él no le importó ni el ejército que tenía enfrente, ni sus amigos que ya lo habían dejado, ¿verdad? Sino que quedarse plantado, ¿por qué? Porque tenía que servir a su rey, y por eso es que su nombre está entre los valientes y los de todos los demás, ¿no? Y cómo decís eso, porque dices, se plantó. Y me encanta lo que decís, porque cuántas veces, no sé si te ha pasado en este tiempo o antes en el colegio o en la universidad, que cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen las adversidades, cuando viene todo en contra, tal vez la naturaleza te va a hacer huir, déjalo tirado. Pero aquí hay algo clave, dice que se plantó, y eso significa que él permaneció a pesar de tener una amenaza enfrente. Yo quiero decirle a todos los prejus y la gente que nos está viendo, que a pesar de que hayan cosas difíciles enfrente de ti, tú necesitas plantarte sobre la palabra de Dios para poder permanecer. Diego, ¿cómo has hecho durante todo este tiempo? O sea, desde los 13 años hasta ahorita, ¿cuántos tenés? 21. 21 para permanecer y pasar todos los clavos que pasa un adolescente. Yo creo que lo primero que hay que tener en mente es que ningún adolescente está libre de clavos. O sea, todos estamos expuestos a clavos y la adolescencia es una etapa muy difícil en ese sentido o muy llena de aventuras. Es como me gusta a mí verlo, ¿verdad? O sea, no es como que... Ay, pasé mi adolescencia. No conozco a nadie que hasta la fecha me diga pasé mi adolescencia sin ninguna novedad. O sea, muy perfecto podrá ser, muy buena podrá ser tu vida, pero más de algo pasa. Entonces, yo creo que lo importante, y esto me lo enseñó un amigo mío que ha estado también aquí, no me importa si es su nombre, se llama Rodrigo Mázer, y es que él, me recuerdo cuando yo estaba en un momento muy difícil en mi adolescencia, que mi familia no se alejó de Dios, pero decidió buscar su camino en otra iglesia, ¿verdad? Me recuerdo de eso, por supuesto. Y para mí fue duro, porque después de que estábamos todos congregados juntos, ir un domingo unos, y yo todavía no manejaba mucho, entonces buscar jalón y quedarme, y yo quería quedarme en mi casa, y me recuerdo que este Rodrigo me mandó una canción de un adorador muy grande, que se llama Sequi Álamo, que se llama Permanecer, y la canción dice, permanecer en el lugar donde me enamoré, ¿verdad? Y de verdad, cuando yo escuché esa canción, yo quebré en llanto ese día, me recuerdo, y yo de verdad decía, es que yo me enamoré de Jesús en este lugar, entonces aquí me quedo. Pero permíteme, ¿cómo es que se llama esa canción? Porque tienen que, ¿cómo se llama? Permanecer. ¿En el lugar? Donde me enamoré. ¡Wow! Sí. Entonces, yo me aferré a esa promesa, yo sabía que Dios me había plantado en esta casa, porque así era su voluntad, y entonces yo dije, si yo aquí me enamoré de Dios, si Dios me plantó en esta casa, me voy a quedar, aunque podría parecer de que mi familia, de que le está haciendo como desobediente a mi familia, pero es que, qué difícil, ¿verdad? En esos momentos, le obedezco a Dios, o le obedezco a mis amigos, o incluso le obedezco a mi familia. Pero yo creo que el mejor consejo que te puedo dar para permanecer en medio de tu adolescencia es, poner a Dios por encima de todos, encima también a veces, y suena duro y fuerte, y es ponerlos también encima de tu familia. No, y te voy a decir algo, Diego, porque al final esto tiene que servirles a todos. Yo puedo ver que cuando tú pones primero a Dios, Dios te respalda. Así es. Porque a causa de que vos permaneciste, hoy por hoy está de nuevo tu familia, de regreso, están todos juntos, y puedo verte vos en tu familia como un ancla, como alguien que Dios ha utilizado, que ha permanecido para mandar un mensaje. Y así mismo todos aquellos que están en casa, tú, no importa la edad que tengas, puedes haber tenido la edad de Diego, hoy puedes tener 21 años, tú puedes ser esa ancla para permanecer y mandarle un mensaje a tu familia, y poder continuar. Y como sigue diciendo, Diego dice que se plantó en medio, dice que se plantó en medio del campo, y lo defendió. Yo creo que muchas veces nosotros necesitamos, hay veces que Dios te va a llevar al medio, y cuando dice al medio es en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, pero Sama se plantó en medio de un campo de lentejas que pareciera que no tenía ningún valor. Claro. Y quizás estás pensando que en tu vida hay cosas que no tienen valor, pero cuando tú desvaloras las cosas pequeñas, puedes perder la oportunidad de ver las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Diego, hoy puedo verte realizado, hoy puedo verte tocando en cielo y tierra, hoy puedo ver tantas cosas, y me da mucha gratificación de poder ver eso. ¿Qué más me puedes contar en relación a esto? ¿O qué tienes? Creo que algo importante con la historia de Sama es que dice que él estaba parado en un campo de lentejas, no eran lentejas que se estaban sembrando ni que se estaban cultivando, sino que eran sembradas, eran lentejas que ya estaban ahí. Entonces, yo creo que el diablo nunca te va a atacar, o el enemigo, poned el nombre que querrás, nunca te va a atacar, o la circunstancia puede ser que nunca te va a atacar cuando estés sembrando o cultivando, sino cuando tengas fruto. Entonces, Sama se quedó en medio de su fruto, y él dijo, tengo fruto, entonces lo cuido, aunque nadie más me apoye, yo lo cuido. Y en alguna versión de la Biblia, que no puedo recordar ahorita cuál es, dice que no solo se enfrentó a los filisteos, sino que los mató a todos, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me impresiona es eso, o sea, él se aferró a su promesa, a sus frutos. Entonces, te quiero decir algo, si tú tienes fruto en algo, en una etapa de tu vida, o en algo en tu vida, aferrate al fruto que Dios te dio, y aunque todos te dejen, quédate ahí, porque el diablo o el enemigo no te va a atacar cuando estés cultivando o sembrando, sino cuando tengas fruto. Así que cuida tu fruto, eso es muy, muy clave. Y lo último, está en Juan 15, 5, y dice, Jesús, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta esto, porque el que permanece en mí, tiene mucho fruto, y cómo se une esto, me encanta ver cómo el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, se unen, ¿verdad? Y entonces, el que permanece en mí, da fruto. Entonces, él hizo exactamente lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y me encanta lo que decís, Diego, cómo nosotros, cómo podemos permanecer nosotros en Dios, y realmente, a veces, lo han planteado difícil y todo, pero poder permanecer en Dios, es tan sencillo, es buscar tener una relación con Él, es poder orar, cerrar la puerta de tu cuarto, o algún área en tu casa, y poder buscar de Dios, y poder llenarte de Dios, es escuchar música, con un buen mensaje, música cristiana, o sea, escuchar predicas, realmente, este canal tiene muy buen contenido, para poder aportar a tu vida, no importa en la edad que estés, esto es para prejuice, pero no importa, en la edad que estés, esto puede aportar a tu vida, y te puede hacer permanecer, y me encanta lo que dices, porque exactamente, en este versículo que acabas de leer, la palabra permanecer, la palabra permanecer, es un dato que nos va a interesar, y les va a interesar a todos, dice que, la palabra permanecer, la utiliza, el apóstol Juan, 34 veces en el evangelio, y 19 veces en sus cartas, será que, nos está tratando de decir, a través de lo que escribió, que tan importante, es permanecer, y esta palabra, significa, para que puedas, entender otra perspectiva, de lo que es permanecer, es esperar, es morar, es durar, es perdurar, es perseverar, si algo hoy queremos, enviarte el mensaje, con Diego, es que, no importa, lo difícil que venga, como se le vino a Sama, que puedes, permanecer, en él, algo último Diego, para finalizar, sí, sería, tal vez que, a mí algo que me encanta, de Juan, también, es que, él, a sí mismo, se decía, el amado de Jesús, ¿verdad? Entonces, qué lindo, que el amado de Jesús, fue el único, que permaneció, también con Jesús, cuando lo estaban crucificando, todos los otros discípulos, huyeron, pero él se quedó, entonces, lo que decías tú, ¿verdad pastor, era, es, permanecer, también significa, una relación, y de verdad, permanecer, es mucho más fácil, de lo que suena, a veces, uno dice, es que, ¿cómo permanezco, si me gusta salir de parranda, o cómo permanezco, si mis amigos me llaman, y tengo esa presión social, ¿verdad? Y es, cuando tenés una relación, íntima, de tú a tú, con Jesús, eh, permanecer, se vuelve muy fácil, ¿verdad? Wow, wow, y hoy nos gustaría, invitarte, con eso último, que dijiste Diego, a poder tener una relación, personal, con Jesús, así que, si estás ahí en casa, quiero que, en este próximo minuto, cierres tus ojos, pues, cierra tus ojos, y quiero llevarte a, quizá un momento, ahí con tus ojos cerrados, a un momento, donde, has fracasado, y no has permanecido, en tus estudios, en una buena relación, o en tu relación personal, con Jesús, y ahí con tus ojos cerrados, quiero que repitas, en voz alta, después de mí, y digas lo siguiente, Señor Jesús, en este momento, abro mi corazón, te recibo, como mi Señor, y mi Salvador, te pido perdón, por todos mis errores, ayúdame, a permanecer, gracias Jesús, si hiciste, esta oración, hoy por primera vez, nos ponen, muy contentos, con Diego, y aquí en la descripción, de este video, habrá un link, donde nos encantaría, que puedas poner, todos tus datos, si tienes dudas, o necesitas oración, estaremos con Diego, podiendo orar por tu vida, te mandamos un fuerte abrazo, nos vemos, prejus, de verdad, que honor estar con ustedes, y espero puedan permanecer, aún en medio de las circunstancias, y de verdad, Dios te bendiga muchísimo.